Si alguien se ríe de lo que haces y si se burlan de tus sueños No hagas ni caso y sé tú mismo, para gustos los colores Si eres feliz con lo que haces y no haces daño a los demás Debes sentirte orgulloso, un valiente de verdad Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores Aplausos para los valientes, viva la vida de colores Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores Aplausos para los valientes, viva la vida de colores Si ves que el frío te congela y alrededor solo hay tinieblas Prueba a buscar en tu corazón, el calor está muy cerca Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores Aplausos para los valientes, viva la vida de colores Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores Aplausos para los valientes, viva la vida de colores Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores Aplausos para los valientes, viva la vida de colores Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores Aplausos para los valientes, viva la vida de colores Vivan las manos de colores Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores Aplausos para los valientes, viva la vida de colores Vivan las manos de colores